Lo realiza un organero que se llamó don Jorge de Sesmas, un español. Él nunca conoció la Nueva España, nada más le dijo al rey Felipe II, que era rey de España, hace un órgano con las mismas medidas que tiene el órgano de Toledo y Sevilla. Y así lo hizo y así fue enviado de España aquí a la catedral. En el año de 1693 tiene 3.200 flautas, mide 17 metros de altura por un cine ancho y pesa 50 carretadas. Cien años después del primero que tienen atrás, a ese órgano le dicen el órgano mexicano, las piezas llegan de España y aquí ya lo ensambla Joseph Nazario, tu artista español, pero cien años después del primero, también pesa 50 toneladas. La pieza que está en el centro es una pieza que llegó aquí a la catedral en el año de 1762. La madera es ébano y el estilo que tiene se llama rococó. Y las figuras son de hueso de lefante, son de maquil. La pintura es del año 1685 y la junta Cristóbal de Villalpano. Un pintor criollo nacido aquí de padres españoles. Y bueno, todo lo que vean de la catedral, esto es madera tallada y forrada con oro de 23.5 kilates. Dale, bienvenida. Muchas gracias. Esto es madera de cedro blanco y cedro oscuro. Esta se llama misericordia, por si quieren chicarle, y esta es la tentación. Estos vienen siendo nuestros defectos, la gula, las mentiras, el oro. Hay unas que están sacando la lengua, otras como echándolo. Entonces son las tentaciones, son demonios. Gracias. Gracias.